En Electra nos renovamos para que disfrutes lo mejor de nuestra tienda en electra.com.hn Compra desde donde estés, rápido, fácil y seguro. Encuentra los mejores precios en Muebles, Línea Blanca, Telefonía, Electrónica, Cómputo e Itálica. Todo lo que necesitas a solo un clic. Con Electra, tu familia vive mejor. ¡Gracias!